El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también. Hoy siempre habito choros, maté a veces y estafados, los dedos amarrados, malo que sí tome. Pero este siglo XX es un desvierde, maldad insolente, ya no a quien lo niegue. Vivimos recortando en un tenente, en un mismo loco, todo malo se ha. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, y no la mesa de un chorro, pretensión su estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo cumplo que un gran profesor. No hay atrasador, ni el carapó, los inmorales no se han igualado. No hay atrasador, ni el carapó, los inmorales no se han igualado. No hay atrasador, ni el carapó, los inmorales no se han igualado. Siempre es pasar la vida Querida, ¿cómo sabes? Un tema, siempre es llorar La vida, junto a un calentón ¡Qué más me crees! Si un hombre te cae mal Ayer no te va a vivir feliz El que no llora, no va a vivir Dale, no va Dale, que va De ese dolor no se va a encontrar No pienses más Sítate al lado Ya no importa Si no existe otra vez Lo mismo es que era jurar No se guía como fue El que vive de la tienda Se acaba Para el fin La vida fuera de la ley Por eso me crees Y por eso me crees De la gente de la ley ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!